Bienvenido a la silla caliente, Rey González. Mr. Rey Team, Rey González, the one and only. Gracias por estar aquí. Sé que son muchas las cosas que hay en tu mente, muchas las cosas que quieres decir. Y mucho el odio también. Y vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de WWC, vamos a hablar de la demanda, vamos a hablar de la razón por la cual Sabio Vega no quería que tú te quitaras esa máscara. Esta entrevista Sabio Vega no quería que se diera. Lamentablemente se dio. Y entiendo yo que hay una razón por eso y a eso vamos a llegar. Así que vamos a comenzar. Antes que comience, el comentario que dijiste sobre que Sabio no quería esta entrevista es porque simplemente él dijo en una ocasión que la zapata del morro iba a temblar, ¿verdad? Pues en estos momentos la razón por la cual no quiere que esta entrevista el público la oiga es porque la zapata de su trasero es la que está temblando en estos momentos. Pero siga con su entrevista. Antes de llegar aquí a la IWA, estuviste por espacio de 13 años, si estoy equivocado me corríe. Estuviste por 13 años trabajando en otra compañía de lucha libre aquí en Puerto Rico, WWC. ¿Qué quieres saber? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué razón después de una relación de tanto tiempo decidiste cortar relaciones con WWC? ¿Qué pasó con la gerencia, entre la gerencia y Rey González? Bueno, para empezar, el público conoce mi trayectoria que tuve en WWC. Le patié el trasero a lo mejor de lo mejor en esa compañía. Pero mira, no tengo nada que hablar. Eso es pasado, es cuestión del pasado. Lo importante es que estoy en la IWA, donde una vez más voy a demostrar por qué soy el mejor luchador libra por libra aquí en Puerto Rico. ¿Pero por qué razón? Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Diferencias que surgieron, no pudieron solucionarse. Y lamentablemente, mira, yo tengo que comer, yo tengo familia, yo tengo que echar hacia adelante. Y es por eso que, pues, estoy aquí en la IWA. Lo que pasa es que Rey, se han rumorado muchas cosas. Y yo entiendo que si la verdad se va a oír, debo a oírse de la boca del hombre que lo está viviendo. Y tú fuiste el que pasaste por eso. Mucho se ha comentado, son muchos los rumores. Uno de ellos es que hubo una ocasión que tú sentiste que te faltaron el respeto, que te trataron... Como te dije, eso es cuestión del pasado. Te trataron de mala manera. No quiero hablar sobre lo que pasó, y es cuestión del pasado. A mí lo que me interesa es hablar de la basura de Sabio Vega. Porque ese señor, en los últimos siete meses, me ha hecho la vida miserable, me ha hecho la vida imposible. Y si él cree que yo voy a cambiar mi estilo, está equivocado. O sea, yo voy a hacerle eso el doble, el peor. Hasta que yo no vea a Sabio Vega debajo, en la tierra, yo no voy a estar tranquilo. Y el pueblo sabe que yo cuando digo algo, cuando me propongo algo, no importa el tiempo que me tome, yo lo hago. Cuando el pueblo habla, rey, yo voy a decir. Eso es así. Pero vamos, vamos, antes de llegar a eso, rey, ¿cómo llegaste tú aquí a la IWA? Pues mira, yo estaba pasando por una situación, perdón, precaria. Cuando renuncio a WWE, Sabio me hace una llamada. Porque él tenía una obsesión con el campeonato mundial, y al parecer él no tenía los pantalones para él hacer el trabajo por cuenta propia de él. Y él sabía que el hombre que podía lograr el título era Rey González. Me llama, como te dije, estaba contra la pared, estaba en una situación económica no muy buena, y acepté. Y es por eso que estoy hoy día en la IWA. Él te llamó, ¿tú firmaste un contrato con él? Firmé un contrato. ¿Y qué le decía ese contrato? ¿Cuáles eran esas estipulaciones? Me pregunto si una de ellas era la máscara. ¿Por qué terminaste usando una máscara? Lo de la máscara nunca se habló por teléfono. Bueno, cuando fuimos a firmar el contrato, ahí fue donde él me dijo que tenía que usar máscara. Él no te habló nada. Y eso fue el comienzo de esta discordia entre él y yo. ¿Y la discordia con WWE, la supuesta demanda? Pues eso, mera, demanda, que me demande. Mira, a mí, ni Yovica a mí me hizo, ni Sabio Vega me hizo, a mí quien me hizo fue el público, los fanáticos, que son los que compran tickets. Esos fueron los que hicieron a Rey González. Lo que es Rey González, lo que es Mr. Rating hoy día, yo se lo debo al público. Ni a Sabio Vega, ni a Yovica, ni a nadie. Que me quieren demandar, que hay una demanda. Mira, yo siempre he dicho que los problemas tienen una solución. Y obviamente, la solución viene a todo eso. Llegaste aquí entonces con una máscara. Tú no querías, te oponías en todo momento a tener esa máscara. ¿O decidiste seguirle robando a Sabio Vega? Como te dije anteriormente, la máscara surgió cuando fui a firmar. Es que Sabio... ¿Pero por qué firmaste? Porque estaba contra la pared. O sea, estaba en una situación precaria. Pero sabías que estabas atado a esa máscara, ¿no? Me viene con eso cuando voy a firmar el maldito contrato. Ok. ¿Y qué procede luego de esto? ¿Cómo tú te das cuenta? Porque yo no sé cómo tú lo ves, Rey. Pero entiendo yo que la razón que Sabio Vega no quiere que tú te quitaras la máscara. Se muerde, se muerde. Nos íbamos a fiestar. ¿Y tú sabes el problema que tiene Sabio Vega? Es que cuando se da par de trago, se vuelve bocón. Habla cosas que no tiene que hablar. Y yo lo que hacía era escuchando, aprendiendo. Y Sabio sabe que yo sé muchas cosas de él. Inclusive, para ese tiempo, él tenía solamente una novia. Ahora, no sé, tiene dos. Tiene dos. Oye, ¿qué tú sabes de eso? ¿No estuviste...? ¿Tú crees que Caprice es que se llama la espantapájaro esa? ¿Es prima de él? No. ¿Y qué relación, si alguna, tienes tú con Abriela? Pues, lo hemos visto en las semanas antes de tú quitar de la máscara. La vimos allá como que, no sé, sacándote la pelucita de la máscara y cosas así. ¿Hay algo que tú quieras compartir con nosotros aquí? Sin comentario. Sin comentario. Qué bien. Y pregúntale, tú dices que tú eres el hombre que mueve la ficha aquí en Puerto Rico. ¿Desde cuándo tú estás moviendo esa ficha? Bueno, eso... Te lo pregunto, perdona. Te lo pregunto por simplemente el hecho de que hace unos meses atrás, Víctor de Bodigar, fue visto hablando con una persona. Y fueron fuertes los rumores que decían que esa persona eras tú. Y no sé cómo tú lo ves, no sé cómo la gente lo ve, pero yo veo como que todo encaja. Porque para el mismo tiempo, Víctor de Bodigar quería comprarle la compañía a Víctor Quiñones. Quería comprarle la parte de él. De repente tú necesitas dinero para salir de tu contrato. Y tú apareces tú en limusinas también. Víctor de Bodigar hablando con gente. Se cree que eras tú, rey. Y él lo dijo. Él lo dijo. Únete a mí y hagamos historia como lo hicimos en el pasado. Incluso te dijo que cuando perdiera la máscara, Sabio Vega, todo lo que te pasó, rey, Víctor de Bodigar te lo dijo que Sabio te lo iba a hacer. Eso es así, él me lo advirtió. ¿Eras tú o no eras tú el que estaba en esa línea? Puede que sí, puede que no. Yo tengo muchas conexiones en este país. ¿Cómo te conseguiste ese dinero? Un gran amigo mío. Un gran amigo que estaba viendo la injusticia que estaba cometiendo el perro de Sabio Vega en contra de mi persona y me quiso ayudar. Perdona, perdona que te insiste tanto con el tema del dinero, pero es que mencionaste hace un tiempo atrás que tenía... La razón por la cual viniste a la ídolo a con los sabios te llamó es que estabas en una situación precaria. Se comentó mucho que estabas en bancarrota, ¿es eso cierto? Sí. Pues si estás en bancarrota, ¿de dónde tú sacaste ese dinero? Como te dije anteriormente, un gran amigo mío. ¿Quién es? Sin comentario. ¿Es alguien de la otra empresa? ¿Todavía mantienes amistades con gente de allá? Yo tengo grandes amigos en todas las empresas del mundo. O sea, estás abriendo la posibilidad de que... Y que consta, no solamente tengo amigos en empresas de lucha libre, sino que tengo grandes amigos inversionistas en otras empresas que no necesariamente tienen que ver con la lucha libre. ¿Y cuántos amigos tienes en el camerino que te encuentras actualmente? ¿Cómo te están tratando Apolo, Chain? ¿Qué hay con eso? ¿Te aceptaron? ¿Qué tú crees? ¿Tú sabes lo que pasa, Murray? Lo entiendo yo. Y tú sabes que él te despidió gracias al señor P. Víctor Quiñones. Eres parte nuevamente de la IWA. Pero tú sabes, Rey, que Sabio Vega no va a descansar hasta que... Bueno, él te ve como una amenaza, Rey. Me importa un comino lo que piense Sabio Vega. Ese señor, sencillamente, yo voy a sacarlo. O sea, ya le dije que yo voy por dos propósitos. Y él sabe, y por eso es que está temblando. Y el puesto de él y el campeonato que obtiene es su campeón, Ricky Bandera. Porque esa es otra de las cositas que surgió esta discordia. Le dije que no hace estar a Bandera en la compañía porque Bandera tiene esa espinita de golpe de Estado. A Bandera le partí el trasero, lo derroté en golpe de Estado con todo. Y dioses con todo y voces que le estaban hablando con todo y lluvia. Y tú fuiste testigo de eso. Sí. Y esa espinita todavía, él la lleva adentro. Y con el riesgo de sonar algo chinchero, yo no sé si tú lo sabías. Pero una de las personas que hizo muchos comentarios negativos cuando se supo que el aterrizaje del finish era inminente aquí en la IWA fue Ricky Bandera. ¿Sabías eso? No tengo conocimiento, pero si dijo eso, verdaderamente es una persona sumamente aburrida. Porque yo siempre he dicho que lo que hace grande un luchador no son las palabras, son los hechos que respaldan las palabras. Y el público sabe que a través de mi trayectoria como luchador yo he podido respaldar mis palabras con hechos. Si él dijo esos comentarios, pues entonces va a tener que respaldar las palabras o los comentarios que hizo con hechos. Mucha gente es rey, y lo mencionaste ahorita, pues me parece curioso. Mucha gente se da el crédito del nombre de Rey González en cuanto a yo hice a Rey González. Una de esas personas es Sabio Vega, el otro es Víctor Llobica. Y por ahí la lista es larga de las personas que se acreditan, ¿no? El éxito que estás teniendo ahora. ¿Qué tú tienes que decirle a esas personas? Pues en este caso para mí son personas aburridas y egoístas que comen y no dejan comer. Porque sencillamente, te dije anteriormente, que quien hizo a Rey González fue el público. El fanático que semana tras semana ven el talento que uno tiene dentro de ese cuadrátero. Ven el esfuerzo, el sacrificio, ven los logros, la derrota, ven el sudor, la sangre. Esos fanáticos que pagan semana tras semana son los que hicieron a Rey González, lo que es Mr. Rating hoy día. Eventualmente, Rey, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Y qué es lo que tú quieres probar en la Sabio Vega? El Sabio Vega sabe muy bien que yo puedo sacarlo del sistema. Él sabe muy bien que sé mucho. Él sabe muy bien que tengo la experiencia. ¿Tú sabes que él habla de tu familia? Esa es otra de las cosas que estoy en desacuerdo. ¿Por qué él no tiene que hablar de mi familia? Él simplemente tiene que presentarse y decirme las cosas de frente. Pero como él no tiene los pantalones ni las agallas, porque como lo dije una vez, ese señor es un hijo de... Y conmigo nadie... Y yo voy a acabar con él, no importa el tiempo que me eche. Yo acabo con Sabio Vega y su compañía. ¿Vas a mover las fichas de ahora en adelante? Como el público conoce. Rey González, Mr. Rating, el hombre que mueve las fichas, obviamente es lo que va a hacer. Mover las fichas y eliminar a Sabio Vega... ...pa la basura. ¿Y qué dura se empieza por Yauco hoy? Yauco está tarde. Que se prepara la compañía en Sabio Vega. El jueves, Dorado. Espero, Sabio... Eso es tu pueblo, ¿no? Eso es así, mi pueblo. Espero que antes que llegues al Puente de Dorado, te bajes de tu vehículo... ...y te limpies los asquerosos pies, los asquerosos zapatos de esos 9.95 que llevas puestos... ...porque no me gusta que personas como tú me traigan basura, mi pueblo. Este jueves, Dorado, yo voy a estar en el estadio de pelota. Así que Sabio Vega, voy a ser tu sombra. Voy a hacerte la vida miserable. Prepárate. Esta tarde en Yauco y el jueves, en Dorado. Manatí, viernes y obviamente el sábado, en Cañete. Gracias, Rey. Espero de verdad que... Gracias a usted. Inicio a Rey González fue el público, el fanático, que semana tras semana... ...ven el talento que uno tiene dentro de ese cuadrado. Pero ven el esfuerzo, el sacrificio, ven los logros, las derrotas, ven el sudor, la sangre. Esos fanáticos que pagan semana tras semana son los que hicieron a Rey González, lo que es Mr. Rating hoy día. Eso yo lo agradezco, ¿saben por qué? Porque a mí, Mario Vega me hizo, ni yo vi que me hizo, a mí que me hizo, pero ustedes los que le han hecho. ¡Gracias! 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 Yo a ustedes a lo mejor en el pasado, me dije cosas que no tenía que decirles, pero nunca pensé que ustedes tenían dentro de su corazón cierta admiración con mis personas. ¡Gracias! 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 Esto va a ser una gran jornada aquí en la IW como te prometí la semana pasada. Quiñones, ¿Usted quiere su compañía de vueltas? Yo se la voy a entregar ¿Cómo que me llamo? Mr. Reiti Rey González The victory is in our hands The history is ours The pain will never return The past is the past Now it's time for us to shine The victory is in our hands The history is ours